Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo Lisi Lo vamos a celebrar, Feliz Navidad, Feliz Navidad Son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Luzes de colores adornan todos los rincones Contigo Lisi, serán días de alegría Canta conmigo, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Contigo Lisi, lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad Comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Te deseo a ti Lisi, porque no es fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad Son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Contigo Lisi, lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad Son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Te deseo a ti Lisi, porque no es fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad Comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad